Hola, ahora vamos a explicar las funciones de P1 a P4 en la máquina. Como podemos ver aquí en ajustes tenemos P1, P2, P3, P4 y P5. Empezamos con P1. P1 significa la temperatura que vamos a usar para sellar nuestros vasos o contenedores. Aquí le podemos mover 120 grados, 130 grados como ya teníamos, 140, 180, etc. La temperatura va a variar dependiendo del material de tu vaso y el material de tu película. Ahora vamos con P2. P2 aquí lo que podemos ver va a decir Locked or Open. Si lo tenemos Locked, eso significa que esta parte nos está contando cuántos vasos hemos sellado esta semana, este mes, etc. Y aquí lo podemos desaparecer. Ahora, si lo dejamos en Open, lo que pasa es que cuando estemos, por ejemplo, si esta semana sellamos 100 vasos, aquí vamos a ver el número 100, con esto lo reseteamos, lo borramos y la máquina va a empezar de nuevo. Esto es básicamente P2. Esto significa el tiempo de sellar, el tiempo que la máquina va a estar sellando tu contenedor o tu vaso. En este caso tenemos 1.5 segundos. La máquina viene de fábrica con .6 segundos. Podemos también bajarlo a .5 segundos. 0.5 segundos. Esto va a depender del material de tu vaso y el material de tu película. Si lo quieres con un sellado demasiado fuerte, lo puedes alargar a 1 segundo, 1.5. Si no necesitas un sellado tan fuerte y quieres que la película se abra fácilmente, la temperatura puede ir un poco más baja y también el tiempo de sellado puede ir un poco más bajo. Ahora vamos con P4. P4 significa el tiempo que la máquina va a tomar, especialmente en este sensor de aquí, el tiempo que el sensor va a tomar para detectar tu vaso. Es decir, va a tomar 0.5 segundos para detectar tu vaso, entrar y sellar. Muchas personas usan hasta 1 segundo, 1.5 segundos, dependiendo de que tan familiares estén con la máquina. Lo pueden dejar y después de 1.5 segundos la máquina va a entrar. O pueden hacerlo más rápido, si ustedes desean. Ahora vamos a explicar P5. Para empezar a explicar P5, me gustaría decir que los rollos vienen en dos formas de impresión. El primero es como este, con eye marks. Que normalmente estas marcas negras nos ayudan a indicar al sensor. Porque tenemos aquí una marca y cada vez que este sensor detecte esta marca, va a hacer el sellado. Entonces cada vez que este sensor detecta esto, va a sellar. Ahora digamos, que su rollo es totalmente transparente. En este caso, tenemos que mover P5 e indicar el tiempo. Como lo tenemos con sensor, estamos en 0.0.0. Y si lo tuviéramos transparente, indicamos tiempo. Bien, esto es un segundo. Es decir, el rollo va a girar un segundo y la máquina automáticamente va a sellar. Cambiamos el vaso. Presionamos, el rollo va a girar un segundo y va a sellar. Si su rollo es más grande, lo podemos hacer 1.5 segundos, cada .5 segundos o cada 2 segundos. Dependiendo del tamaño de su contenedor, entre más chico necesita menos tiempo, entre más grande necesita más tiempo. De preferencia, lo mejor es usar eye marks o marcas negras para que el sensor pueda identificarlo y automáticamente selle cada vez que lo detecta.